No te voy a proquerir Vámonos a bailar, vámonos a bailar señores y señores Pero eso es lo que me da a todos los 6 ¡De vida que nos viste! No te voy a proquerir ¡Y el dejo te voy a proquerir! ¡No te voy a proquerir! ¡No te voy a proquerir! ¡No te voy a proquerir! ¡Y llegó! ¡Y gorra, pero adelante! ¡Ozó? ¡Ozón entonces! ¡Ozó, Léjense! ¡Echa ganas! ¡De último gol! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Perrella! ¡Vámonos, Perrella! Y bien, señoras y señoras, y con el cuento capital, el Willy y el fútbol, su aniversaria, los hermanos de Rigo, se guinan con la cumbia, la sangre, los reos son la costa, el venta, la chica, para el Willy, los homestres, los reos son los reos son los reos son los reos que de la ticpik. Y el rimo, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y llegó pa' ¡Y llegó papá! 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 ¡Porque simplemente somos otra cosa! ¡Y no hay más papá! ¡Porque esa es la mera pena! ¡Sandé! ¡El mero mero de las nubias heridas! ¡Somir de la ciudad! ¡Otra cosa! ¡Som! 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 ¡Echale que el serbe! ¡Encuela! ¡Vale! ¡Layas a tutelar! ¡¡Hantelé! ¡Díselo chicos! ¡Díselo a sacárselos! ¡No sólo ya la Virgen Osirá! ¡Losirá! ¡Al Tino! ¡Bajo! ¡Ecuño! ¡Ecuño! ¡He competido! ¡Papá! ¡Chel-chel! ¡Apluchando hoy! ¡Escuadra y el compó! ¡Escuadra y el compó! ¡Escuadra y el compó! ¡El globo va volviendo con el mil! ¡Aí van a Chino! ¡El Carlitos! ¡Hacemos un perro de Alberto! ¡Sacarlos de Roma! ¡Y se los hace huevos! ¡Llegaron los nuevos perros! ¡Bandaluces y dos la diez! ¡Esa es la mera meja! ¡Y se los hace huevos! ¡Todos los chicos, otra cosa! ¡Vamos a la jornada!